Y de aquí vamos a pasar muy cerca, unas cuatro calles de distancia, con mi querida Clarisa Molina, que no ha salido de su apartamento, como le decíamos, la semana pasada, nada más que a buscar comida, por casi un mes. Adelante, Clary. Eso es correcto, Raúl. Hoy estaría al balcón, a ver si te veo por aquí, pero obviamente tu edificio queda detrás del apartamento, así que no te puedo ver, Raúlito. Y así darte un abrazo a distancia, por lo menos. Pero desde aquí te mando un abrazo y a mil y a mías, señores. Pero bueno, Raúlito, déjame ver si yo te veo desde aquí, porque tengo que pasar a donde estoy ahora. No, no te veo, Raúlito. Te mando un beso, le mando un beso a todos. Un beso bien grande, Clarisa. Señora, déjeme explicarle cómo es esto. Yo estoy haciendo el programa de mi casa, Clarisa de su casa, y mi hija mía está tomando un test, un examen de la universidad en otro cuarto, en este momento. ¡Suscríbete al canal!